Bueno mi gente, aquí el jubilado aburrido, viendo algo increíble, la locura del furo. Aquí, la gente de Valencia, que vienen a animar su equipo, muy bien, que disfruten, que gane el campeón. Ya está. ¿No? ¿Qué dice la gente? Mira los cantos de la gente, va a llevar nada a la gente, vuelve locas. Pero bueno, libertad, que ganes mejor, es lo importante, ¿no? En mi canal, la vida no aburrida de un jubilado. Métete, ya verás, te divertirás, que ganes mejor. Aquí lo tenéis, mi gente. Es que en Cádiz no es por nada, pero en Cádiz hay que morir. En Cádiz hay que morir. Ya veis, mira. Ahora después os pondré otro de la gente de Cádiz. Normal. Tiene que haber de todo, para gustos colores. Ahí estamos. Venga, gente, va por ustedes. Yeah.